Sí, la idea fue un poco eso también, traer a Búfalo a uno de los lugares donde ellos ensayaban, ¿no? Y bueno, que ha sido, y es una banda emblemática del rock y que ha nacido aquí en San Carlos. Así que también, digamos, cuando nosotros armamos el proyecto para Escena Santa Fecina, tuvimos en cuenta eso, digamos, de compatibilizar lo que era el teatro con la música, con los espectáculos infantiles y bueno, en esta ocasión, entonces, digamos, hemos invitado a Búfalo Blanco a que se presente este sábado 21 de septiembre a las 21.30. Bueno, Fag, seguramente gustoso de volver a encontrarte con la gente que tanto recuerda y sigue los temas que has compuesto. Sí, sí, hola, ¿cómo están todos? La verdad que sí, muy contento, muy contento porque, bueno, porque somos de acá de San Carlos realmente y siempre estamos representando a la ciudad donde vamos a tocar. Y muy contento de tocar en este cine, en el Cine Rivadavia, que como decía Omar, fue uno de los lugares donde nosotros empezamos a ensayar. Y bueno, sí, yo quiero invitar a toda la gente que venga el sábado. Bueno, aparte vamos a tocar con los chicos de Rompe Vacío, con Diego Trevisón, con Fanto y Pablo, que van a hacer unos temas antes. Y bueno, yo pienso que va a ser una noche linda para compartir. Muy bien, ¿y nos vamos a encontrar con los temas históricos que componían? ¿Hay temas nuevos? Sí, vamos a hacer el viejo Orsi, por supuesto. Si no, no podemos salir de acá. Es como los Rolling Stones, si no hacen satisfaction. ¿Cómo es? Sí, sí, hay temas nuevos, por suerte. Y algunos de los clásicos de la banda, sí, del último disco. Y temas nuevos, sí, sí. Charlábamos fuera de micrófono, que es difícil para las bandas de rock, pero lo charlamos con los chicos de Rompe Vacío, con los chicos de la Moe Blues cuando han estado aquí, y otros intérpretes locales. Hay muchas bandas que el mayor reclamo es que no hay vidrieras para mostrar sus composiciones, sus covers, sus trabajos. ¿Esto pasa también en Santa Fe, donde están residiendo? Sí, en Santa Fe tenés algunos lugares puntuales donde tocar, que si querés estar en la escena, en la movida, tenés que tocar. Después tenés que tener contactos también, para tocar, qué sé yo, fiesta de la primavera, qué sé yo, esas cosas que organiza el gobierno de la ciudad. Y después, sí, vos tenés que moverte mucho, pero hoy en día es fácil grabar, y una vez que lo grabás, lo podés subir a YouTube, a Spotify hoy en día, y te escucha todo el mundo. Realmente moviéndote tenés un alcance tremendo, que en otras épocas nosotros no lo teníamos. ¿Cómo está compuesto Bufalo Blanco hoy? Bufalo Blanco está Juan Bautista Walpen en batería, Ale Taylor en bajo, Ale Río en guitarra, estoy yo y está Daniel Facino, mi hermano Popón, pero no va a poder venir. Bien, este sábado. Muy bien. Bueno, para todo este espectáculo la entrada es gratuita, lo cual no es un hecho menor en estos tiempos, y también hay que recalcar, Omar. Sí, la entrada es libre y gratuita. De todas maneras solicitamos a aquel interesado que se acerque a la biblioteca o a alguno de los integrantes de la comisión, porque vamos a hacer una reserva de anticipadas, y esto de que sea libre y gratuito tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos, o sea, nos presentamos oportunamente en el proyecto de Escena Santa Fecina y fuimos seleccionados como sala, y este programa se llama La Escena Pública, y tiene, digamos, como objetivo que los espectáculos que se desarrollan dentro de esa programación sean de entrada libre y gratuita. Así que entonces, por eso es que reiteramos la invitación, porque si viene el día de la primavera, no creo que fans de Búfalo sigan estudiando a esta altura, pero bueno, alguno habrá. O sea, sería preocupante, digamos, o son muy apasionados. Son estudiantes crónicos. Así que bueno, no, en realidad invitar a toda la comunidad de San Carlinas y de la zona que aproveche esta oportunidad de estar apreciando la música, el rock de Búfalo Blanco, y también, digamos, con la presencia de Rompe Vacío, y seguramente alguna sorpresa. Sí, vamos a invitar a los amigos a tocar, como siempre, como es el Gus, y bueno, ex integrante de Búfalo también. Va a ser una noche agradable donde hay temas nuevos, hay un tema especial que me pidieron que componga, y lo voy a presentar este sábado, lo vamos a presentar, es un tema nuevo, a pedido, y voy a contar un poquito la historia. Pero sí, sí, yo pienso que tiene que venir.